Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aun así Y por fin te conseguí Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aun así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aun así Desde que te vi Buscaba aun así Y por fin te conseguí Saludos a ti Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así, Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!